bueno pues aquí acabamos de llegar por esta perrona que vamos a hacer pues ahorita lo van a ver y venimos por esta silberado es de un camarada un camarada que es doctor y es muy buen doctor por la neta porque últimamente me he enfermado mucho y aquí se la rifa más chino mejor que es entonces me pidió que piéramos unas cosas ahí para un mercado libre que le quería instalar y pues es algo que venimos probablemente en la miniatura el título pero ahorita lo van a ver ahí le voy a mostrar todo lo que le va a instalar a esta silbera ahora bueno ahí podemos ver la silbera como puedes ver en sus en sus luces bajas pues tenemos halógenas es con la que con la que vienen originalmente y esta pues ya le pintaron lo que es el frente le pusieron rines la que se mira bastante chingona la camioneta es una camioneta nueva creo que es 21 22 entonces pues está bastante bien entonces algo que le quería hacer el doctor que me estaba comentando quería pues principalmente ponerle sus luces led en las bajas entonces porque yo le recomiende que le pusiera son las bajas porque en lluvia en carretera entonces son las altas en halógeno te hace un parote la verdad yo lo recomiendo que así lo dejen si tiene una camioneta cual sea que en alta siempre dejen las amarillas porque se lo trae yo y la verdad que hace bastante el paro entonces puedo ver la ausencia de un faro de niebla que van en esta parte y es algo que también le vamos a poner se pidió el faro de niebla y hay algunas he visto no sé si sean Cheyenne los silberados que traigan los faros de niebla que los trae con halógeno con bombillo que lo traen para meter los bombillos entonces lo que se pidieron ahorita ahorita lo van a ver son full led son ya como los de Cheyenne y está comentado también que quería los focos en la parrilla en los amarillos se encargó un kit de 4 luces que van a ir en la parrilla no sabemos no sé dónde donde hay ni acomodados todavía pero ahí lo vamos a ver ahorita cómo los ponemos entonces después es lo que se le va a hacer la silberada no se lo vamos a esperar voy a ir por las cosas para que las vean entonces aquí los tenemos miren puedo ver que principalmente con estos led para las bajas que son H11 siguen manteniendo H11 las silberados y tenemos el kit este este kit de luces que les comenté que van en la parrilla aquí tenemos el kit de 4 ya con su cableado así como lo ordena aquí y lo principal que tenemos es esto los faros de niebla pero el detalle que llegaron con un botón pues me gustó muy feo miren este es realmente no se lo vamos a poner esto vamos a ponerlo a las luces bajas yo creo entonces aquí tenemos los faros aquí son los faros de niebla ya full led como les comenté entonces en teoría creo que nada más hay que quitar las tampaderas aquellas que tenemos y se ponen estos con su lupa como los que le pusimos a la silberado nosotros que nos mandaron de oxfine son de este estilo y aquí podemos ver el conector y este disipador para el calor entonces es todo lo que le vamos a instalar a la silberada entonces vamos a ver cómo se instalan los faros de niebla cómo se cambian las luces led h11 las bajas y cómo se instalan estos led más que nada en los caminetas grandes por acceso a dimensiones ahorita voy a leer la información bien para comentarles cómo está el asunto pues miren aquí ya puse lo que es el led de las bajas está muy sencillo la verdad mucho más sencillo que en los dos modelos anteriores por aquí te acceso para meter la mano y quitarlo por aquí entonces esta valla se puso el led en las bajas y en este lado pues también miren por ejemplo aquí pues tiene el depósito del para brisas pero igual se puede que la mano por acá es cuestión de buscarle cuando mejor se acomoden aquí yo le acabo de quitar esto voy a hacerlo aquí para que lo vean continuo así se ve por aquí y aquí está el conector y ahora voy a quitar lo que es el bombillo no se dan ahí le estoy dando vuelta y aquí ya lo saqué el bombillo original entonces vamos a poner el otro que lo tenemos aquí pues de igual manera esto la que están tan son de muy buena calidad se ven excelentes entonces pues igual vamos a conectarlo y y ver si si la tiramos porque ya que tiene polaridad pues comprender que es un poco complicado con una sola mano bueno yo creo que si lo voy a tener que hacer con las dos manos entonces pues aquí ya encendió ya lo conecte ya está conectado puedo ver que tenía un ventilador entonces vamos a meterlo y aquí lo voy a hacer prendido para que puedan observar ustedes ahí está entrando bueno voy a apagarlo para hacerlo y ya se los pongo ahorita ya que quede instalado entonces ya está instalado lo que es el led en la baja de presión y la posición tiene que quedar en vertical para que ilumine bien entonces a las tapaderas yo le hago un pequeño edificio porque porque ya que esos tipos de letra es ventiladores entonces es necesario que se ventile un poquito lo puedes poner así y puede andar un rato pero va a durar menos el led entonces pero se le hace un pequeño edificio para que se ventile un poquito de perdida y ese edificio queda directamente al ventilador entonces vamos a poner la pulvera otra vez y voy a prenderlo para que bueno voy a poner primero la pulvera de atrás ahí está ahí creo instalada ya entonces vamos a prenderlo ahora para que vean como es que iluminan ahora ahí puedo ver ya las bajas y las altas fíjense que curioso son las altas y ellos son abajo de las bajas la salógena entonces ya puedo ver que pues ya simplemente el traer el led en sus bajas ya le da un mejor aspecto a la camioneta ya una camioneta más moderna y pues falta lo que es lo mejor que para mí son los faros de niebla pero ahorita vamos a hacer la instalación de estos ya está viendo un poco complicada la instalación porque no tiene de dónde agarrarse aquí entonces vamos a ver cómo lo hacemos pero va a ir uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí y va a quedar va a quedar parejo todo entonces es lo que se le va a hacer entonces ahí pues tan sencillo no me tardé ni 10 minutos en instalarnos dos leds de las bajas entonces obviamente pues ahí están las amarillas prendidas porque son las altas pero normalmente normalmente esta camioneta pues y en cualquier carro andas con las luces bajas y en bajas pues va a traer sus leds y sus faros de niebla y que los que metaba los faros de niebla la instalación la vamos a hacer hacia las luces bajas vamos a agarrar la señal de las luces bajas vamos a montar todo, vamos a montar la parrilla para instalar bien sus luces estas agarrar la señal de cuartos para estos y agarrar la señal de las luces bajas para los faros de niebla entonces vamos a empezar a quitar toda la parrilla y todo eso bueno pues amigos aquí tenemos ya más desarmada la que la ha silberado quitamos la parrilla, la parrilla va con solamente los tornillos de acá arriba son como 4 o 5 y todo lo demás es grapa aquí trae una grapa, aquí trae otra, aquí trae otra, aquí trae otra, aquí trae otra, aquí trae otra pura grapa y sale para atrás la parrilla la vista esta de igual manera con mucho cuidado son grapas aquí, son grapas acá y grapas acá, ahorita hay que retirar estos para volver a instalar y tornillos de aquí solamente entonces ahora a quitar lo que es ese tornillo es lo mío, quitar el faro agarrar señal de direccionales de cuartos verdad y de las luces bajas para conectar eso estamos viendo otra manera de instalar lo que son los faros de niebla que quedó originalmente allá hay un kit que viene con toda la botonera aquella completa de adentro, hay que sacar señales de la computadora aquí del módulo bcm de adentro pero en este caso pues este kit no lo trae entonces así nos pidió mi camarada mi camarada actor le dije que que venía con un botón muy feo que es este pues obviamente pues como vamos a adaptar este botón allá adentro entonces pues no lo vamos a hacer así vamos a adaptar a luces bajas mejor pues para que prendan junto con las luces bajas entonces vamos a montar la calavera el faro este sacar señales y ahí te lo voy a mostrar que más sigue bien ahorita ya quitamos lo que es el faro verdad que es un farote machine y este es el arnés de iluminación y aquí tenemos lo que es la tapadera para el faro de niebla aquí ya le quité el tornillo aquí tenemos otro aquí y otro aquí y se va a quitar lo que es toda esta tapadera entonces aquí ya va el faro de niebla nuevo ahorita entonces ya quitamos los tres tornillos de ahí abajo y ahí sale la tapadera obviamente esto de las mismas dimensiones de lo que es el faro nuevo es este entonces vamos a ponerlo una vez ahorita que tenemos acceso por ahí por arriba todos tenemos las mismas bases y pero pues con la diferencia de que ya va a tener un faro de niebla entonces creo que también tenía tornillos esos tornillos pero están muy grandes vamos a utilizar los mismos que traen yo creo porque son más delgaditos y ya tienen las grapas ahí adentro aquí están miren entonces las la grapa ya las tiene puestas ahí y estos no traen no traen grapas y son tres seis sí pero no tenemos grapas vamos a ver que vamos a ver que es lo que hacemos y ya les comento miren amigos ahorita pues ya pusimos lo que es el faro de niebla vamos preparando el cableado ya se agarraron de aquí lo que es el cuarto y tierra y corriente de cuartos aquí le pusimos tape de tela y esta señal va a ser de luces tenemos el relevador entonces antes pues les enseñé que tenía un botón entonces aquí estuve checando y si le metemos señal corriente en el blanco aquí ya hace que prenda lo que es el relevador de la corriente directa para los faros entonces va a tener su relay el que trae el arnés original este cable pues como les comento es para los para los focos de de la parrilla y aquí tenemos los cuatro conectores entonces ahorita ya tenemos ahí la corriente de cuartos ya tenemos lo que es corriente en el faro en el dinero aquí como les comenté voy a comentar voy a cortar este aquí no podemos que sea tan largo para colgarme de la señal de bajas de aquí entonces ahí ya tendríamos conectado todo entonces aquí solamente lo que estamos haciendo es adaptar lo que son las luces de la parrilla aquí como por ejemplo ven ya están puestas están a presión y ya bastante firme pero pues le vamos a poner un pegamento entonces aquí miren como le hicimos estas luces pues puedo ver que aquí le devasté lo que es la orejita con la que traen para agarrar su supuesta y puedo ver que no trae rosca no trae nada entonces lo que decidí lo que decidí es hacerle un barreno con una broca del tamaño de este entonces queda casi a presión miren aquí lo voy a poner para que lo vean entra muy a presión y queda bastante firme entonces solamente vamos a aplicar un poquito de pegamento y ahorita ya quedó ya quedaría instalado así ahí está entonces aquí le podemos dar si queda un poquito atravesado lo volteamos y así quedaría instalado y le vamos a poner pegamento solamente y ya van a quedar instalados las luces de la parrilla y ya que están instalados los 4 led ámbar en la parrilla y como puedo ver con las con detalladas patitos para atornillarse se las cortamos para que quedara liso ya que aquí quedaba la presión entonces pues será para aplicarle pegamento y dejarlos que sequen para empezar a para empezar a montar ya lo que es la parrilla y pues como ya tenemos casi todo listo ya casi va a quedar entonces así fue como los pusimos aquí en la parrilla y pues ya vamos a tener ya va a quedar casi todo listo de este lado por abajo vamos a quitar el faro vamos a quitar este ahorita lo meteré aquí a la fosa y por aquí voy a retirar otra vez la tapadera y poner el faro de niebla y ese es el cable el conector de allá entonces vamos avanzando bien ya casi terminamos entonces miren como les comenté le dije que iba a trozar el arnet entonces aquí tenemos el arnet del 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 botón que era para originalmente este de este arnet miren que es como si iban a prender los faros pero pues obviamente a mi no me gusto la idea de poner ese conector allá entonces miren por ejemplo si aquí le damos corriente prende el faro miren solamente la señal y activa el relay ahí se puede fijar entonces realmente pues aquí tenemos una corriente esa corriente es la directa y tenemos la tierra ahí pero eso era para encender el botón pero ahorita solamente vas a necesitar este solamente este señal y lo vamos a poner a las bajas para que a momento de que prendan luces bajas nos enciende el relayador y nos prendan los faros también entonces los cuartos ya se quedaron como les comenté ahí y ya básicamente sería toda la instalación eléctrica la corriente y la tierra pues van acá aquí van el relayador que ya trae incluido esto entonces esto es lo que se le va a modificar en la instalación eléctrica entonces como les comento hay otros kits con faros de niebla que puedes poner originalmente al carro que trae la perilla de adentro que trae los pines para ponerle aquí en el BCM y te queda original pero en este caso no lo traía entonces por eso lo vamos a hacer de esta forma ya se le comentó a mi camarada entonces ya va quedando estamos esperando que sequen aquí nada más el pegamento de los focos de la parrilla ahí se pueden ver que se miran excelentes y ya para empezar a arrumar todo bueno entonces ya la puse aquí a este lado para instalar el faro de niebla y ese puede ver la diferencia de de que lo traiga a que no lo traiga el faro de niebla hace mucho la diferencia a mi parecer y que a toda madre que en estas trocas ya nuevas ya solamente viene así viene como como las chinitas como las 2006 que solamente quitas una tapadera y pones el faro de niebla por ejemplo en la 2008 pues cambias el faldón en la 2014 y 2016 tienes que cambiar toda la defensa y en esta no pues es una excelente opción que vengan así entonces vamos a retirar este para instalar el nuevo faro de niebla que lo tenemos aquí con un dado 7 entonces vamos a instalarlo rápidamente por ejemplo miren aquí tenemos lo que es el faro de niebla por la parte de abajo y es una excelente opción que solamente pues tiene que tirarse por abajo de la camioneta y quitarlo entonces yo no estoy a caso pues yo estoy parado ahorita pero pues es una excelente opción que solamente se tira por abajo entonces vamos a empezar a quitarlo no vienen apretados y instalar el nuevo faro de niebla bueno pues aquí tenemos el faro derecho ya con el conector va ahí el cable por arriba apenas lo estoy pasando miren y de este lado pues tenemos el conector y tenemos el faro ahí instalado entonces solamente es cuestión de pues obviamente pues conectarlo va así aquí en el lado creo ya se conectaron lo que son los faros de niebla los dos ya están conectados pero pues falta instalar aquel faro entonces ahí se ve ya el faro ni a verla como se miran que se miran bien chico muy bonito se miran el acabado pues original obviamente entonces pues ya vamos a terminar de instalar todo lo demás y ahorita les muestro como queda al final entonces aquí quedan ya instalados lo que son ya los conectores miren ya ordenados y aquí pues obviamente pues se juntó todo entonces ahí pues ya va el cable vamos a acomodarlo bien ahorita pero ya vamos a proceder a meter toda la parrilla con todas sus grapas y ahí se va bien así bueno pues mis compas aquí ya acabo de instalar todo la parrilla todos los plásticos que le hacían falta ya como pueden ver con todas sus grapas que le quitamos de aquí y pues todo quedó perfecto quedó igual como estaba recordarán pues que le pusimos sus luces bajas en LED sus luces de grandes dimensiones en la parrilla estilo Raptor estilo Ram TRX y sus faros de niebla full LED que se pueden ver en la parte de abajo ya que se miran muy chingones entonces pues así fue como quedó esta fue la instalación que le hicimos de este Silverado en el 2022 y pues así terminamos con el video de hoy mis amigos ahí comenten de que les parece que les pareció la instalación y si se lo harían a sus camionetas entonces pues mis amigos así terminaremos con el video de hoy comentenme que les pareció la instalación de lo que le hicimos de este Silverado en el 2022 la verdad que quedó bastante bien yo no estaba muy convencido del uso de la parrilla pero la verdad que sí me gustaron bastante nos vemos a la próxima yo soy Chelet y suscríbanse a mi canal y suscríbete